Y la gente decepcionada ¿Dónde está? Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Dime que a mi amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No hay necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que jamás se dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Amor Cómo te extraño Amor 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 Quiero pensar Amor Que me concedas un segundo tu atención Amor Música Hay algo Que están apañando nuestras vidas No hay necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel Amor Temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay es ¡Gracias!